Esto es un cheto y voy a esconderlo en esta piscina de... ¡Uff! Un millón de chetos falsos ¿Y por qué lo voy a esconder? Muy fácil Mis vecinos van a competir por quien lo encuentra primero El que lo encuentra primero se va a llevar 10 mil pesos en efectivo Y vamos a esconderlo por... Acá Desapareció Llamemos a mis vecinos para que vengan Chicos, acá adentro hay un cheto real naranja El que lo encuentra primero se va a llevar 10 mil pesos en efectivo Y el juego empieza ahora Amigos, déjenme decirles que este video va a ser muy difícil No solamente porque es difícil buscar Sino porque van a pasar por muchos retos durante el video Muchos retos como hacer clavados a la alberca Un reto de básquetbol Retos matemáticos Y muchos más Lo único que les pido es que por favor apoyen este video con muchos likes Porque les juro que nos costó muchísimo hacer esto Y por favor suscríbanse Piscina de Chetos Ya me voy Ya me cansé Carlitos, no ¿Dónde estás? Wow, se hundió en serio Chicos, díganme la verdad ¿Le gustaría que pasemos una noche acá? Sí Sí, 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 sería súper cool 300 mil likes en este video Y lo hacemos realidad Y no solo 300 mil likes Se tienen que suscribir 15 mil personas de acá hasta mañana Si lo cumplen Vamos a pasar una noche hoy mismo acá Chicos, aprovecho de decir que esta idea la tomé de un youtuber de Estados Unidos llamado FaceRack Tomé la idea de su video, pero obviamente la hice a mi manera Así que FaceRack, gracias por la idea, bro Está bien imposible esta mamada ¿Saben que sos un perro? ¡Grabado! ¡Grabado! Tenemos a tres invitados especiales Tenemos de un lado al pendejo mayor, Alejandro El papá pendejo Tenemos a Boom alias el Explosion Boom Boom Y tenemos a Ivan ¿Y yo qué, güey? Mi zorra Es el pendejo mayor Güey, somos los tres papás El papá de Guaruna Vamos, hijo, dale Tú puedes, hijo Y el papá de aquí ¡Grabado! ¡Anda, hijo! ¡Apúrate! Está imposible, no mames Ok, chicos ¿Quieres que los ayudo a buscar un poco? Sí A dar promiso, ¿eh? Ahí te voy, San Pedro Uno Dos ¡Uh! ¡Ay, güey, dolió! Seguí en el fondo Imagínense pasar una noche acá Va a estar muy cómodo O sea, es como una cama, básicamente Dormir acá va a ser increíble ¡Uh, está muy difícil, en serio! ¡No, sí! ¡Mirá! ¡Es un remolto! Es momento de empezar con el primer juego ¡Vamos contigo, Boom! El primer juego es ¡Basketball! El primero en meter la pelota en la canasta Va a tener una ventaja de cinco minutos Para buscar el solo Chicos, muy fácil El primero en meter esta pelota en el aro Va a buscar solo por cinco minutos el cheto ¿Ok? Vamos, el primero Y... ¡Malardo! ¡Vamos, Yankee! ¡No! ¡Malardo! ¡Ale, Calditos! ¡No me gustan las abuelitas! ¿Qué? ¡Re malardo! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Papá! ¡Ale, Calditos! ¡Ale, Calditos! ¡Malardo! ¡¡Carlitos! ¡Guarura, Yankee, afuera! ¡Fuera! ¡Empújalo, sácalo, sácalo, sácalo! Carlitos tiene 5 minutos a partir de ahora para buscar. ¿Dónde está Carlitos? Amigos, este video es una locura. Está muy, pero muy divertido. Dios mío. ¡Fuego, María! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Ay, estás ahí! Venga, está ese lugar de Carlitos. ¡Carlitos, venga! ¿Dónde está? ¡Te quedas 4 minutos! ¡Carlitos! ¡Carlitos, hay un problema muy grande! ¿Qué? ¡Tu celular desapareció! ¡No! ¡Ah, WhatsApp! ¡Ya me encabroné! ¿Lo encontraste? ¡Le voy a marcar! ¡Dónde está! ¡Para! ¡Hagamos! ¡Hagamos todos! ¡Shh! 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 ¡No! ¡Bisguis! ¡Está ahí! ¡Ahhh! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Hablas con el ganador! ¡Ay, no! ¡Bien! 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 Esto es 100% biodegradable, ¿ok? No es plástico. Sabe a cheto. O sea, literalmente esto se moja y se disuelve, ¿no? No se lo coman, pero está rico. Guarul, ¿ya te rendiste? Está imposible esto, Fede. Son 10 mil pesos, ¿entendés? Sí, pero es que... Si fueran 100 mil, estaría más chido. Ay, perdón, pero yo no soy millonario, ¿ok? No es mi pedo. Voy a hacer una prueba. Voy a meter la cámara adentro a ver cómo se ve. No sé dar un carajo seguramente, pero vamos a probar. Metete adentro a la piscina y te voy a buscar, ¿ok? Ahí va. Uno, dos. No se ve nada. Hola. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Ah! Me asusté. Tuvo una pesadilla. ¿Qué fue la pesadilla? Sentí que me llenaba de chetos blancos. Ríganse, chicos, por favor, para que no se sientan mal. Sin palabras. Amigos, hemos llegado al segundo reto de este video. ¡Bum! ¡Vamos contigo! Gracias, Fede. Recibido. Este es el segundo reto. Y se trata de un concurso de clavados. Cada uno va a ser su mejor clavado hacia la alberca de chetos falsos. Y los dos peores van a tener que buscar con los ojos vendados. Y un secreto, van a estar vendados con los calzones sucios de Fede. Uy, mal trick. Ok, chicos, salgan de la alberca ya. ¿Dónde están? Chicos, afuera de alberca hay que hacer clavados. A ver quién gana. Como estamos bien preparados y tenemos una producción impresionante el día de hoy, los clavados lo van a hacer con esta cama elástica. Van a tener que venir corriendo, van a saltar acá y vámonos para la alberca. El mejor clavado va a ser el ganador. Y por suerte tenemos al jurado del día de hoy. Vamos con el jurado. Jurado, ¿qué expectativa tienen? Yo creo que van a hacer muy buenos saltos. Esperemos que los chicos se hayan preparado y que hagan su mejor esfuerzo. Yo pienso que van a romperse la margen todos. Conflicto de intereses. Dos de los tres pendejos son mis hijos. Empezamos con Carlitos. ¿Listo? Siempre. Hijo, por favor, atínale a la alberca. Es grande. En el centro. No vayas a caer en un costado o afuera de la alberca. Uno, dos, tres. Permíteme. Vamos con los puntajes del jurado. ¿Para esto todo, mi verdad? Estoy llorando, cheto. Vamos con los puntajes. Alejandro, 9.5. Iván, uno. No, es Carlitos, es un 10. Y boom, 100. Uh, casi puntaje perfecto. Muy buena, Carlitos, ¿eh? Gracias, gracias, hermano. Vamos con el salto de Yankee de Panquecua. Uno, dos, tres. Uh. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Al jurado le gustó? Muy bueno de Yankee, muy bueno. Vamos con el puntaje. Alejandro, uh, 9.6. Vamos con Iván. Si no, puedo transformar conflicto de interés. ¿Qué es eso? Es un uno. ¿No es un uno? Sí, es un uno, ¿no? Eso parece el gallito inglés, güey. Eso es una verdadera de mí, sospechoso. Panquecua. No. Panquecua. ¿Qué punta es eso? Eh, panquecua. Bueno, Chunky, ya vas perdiendo. Bueno, mira, tienen que superar, Carlitos. Tengo el trickshot perfecto, parece. Suerte. Tres, dos, uno. No, ya parió mal. Uh, al jurado le gustó. Vamos a ver. Este es el puntaje. ¿Podemos poner un replay, por favor, de ese momento tan épico? Vamos con el puntaje de Alejandro. ¡10 puntos! Tiene forma de superarlo. Vamos con el puntaje de Iván. ¿Qué es eso? Guarura sabe. Ah, en chino eso significa 10. Eh, y bueno. 10 de 10 para mi hijo, Guarura. ¡Eh! Chicos, Guarura ha sido el ganador. Ahora te robé a tu papá y tengo tres en poliamor. Mijo, te queremos mucho. Chicos, haces unas reglas. Cada uno se tendrá que vender con un caso mío sucio. ¿Qué asco? ¿Cuánto tiempo? Espera, espera, pero antes de ponérselos, ven esto de acá. ¿Lo ven? ¿Qué es? ¡El show de Fue de Estonia! ¡SUS VECINO! Que locura, estamos a simplemente 10 días de nuestro primer show. Les tengo una sorpresa muy importante. Hoy nos encargamos de firmar con nuestras propias firmas 600 de estos posters. Nos llegó como una hora y se lo van a ganar las siguientes personas. Van a ver 200 posters en el Teatro de Ciudad de México, 200 en Guadalajara, 200 en Monterrey. La gente que vaya a comprar este sábado y domingo a los teatros, un boleto para verlos, se va a llevar gratis un poster nuestro autografiado. Así que por favor, apúrense, corran y a ver si se lo ganan. Chicos, queremos verlos a todos. Va a ser una locura, le va a encantar. Pausa, chicos. Les tengo una mega noticia. Hoy miércoles acabo de llegar de los ensayos y hablé con la gente de producción. Y les pedí por favor que nos den un 20% de descuento para la gente que compra los boletos este sábado y domingo. Así que aprovechen. 20% de descuento y un poster firmado por nosotros. Así, chicos, podemos hacer esto. Que huele, que huele. No mames, eso es mierda. Y tienen que empezar a buscar ahora. Corran. Ahí va la cabeza, cabeza de calzón. ¡Ay, yo quiero! No ven nada, pendejos. No ven nada, no ven nada. No ven nada. Chacan, que tienen que buscar, aunque no vean nada. Calzón sucio. Así, modo turbo. Pero no ven nada, pendejo. Pede, te digo algo. La verdad es que este calzón huele mejor que este. Chicos, si meto esta pelota en el área de básquet, le tienen que dar like, ¿ok? Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Sí! Le tienen que dar like ahora. Dale like y suscríbete. ¡Ey, ey, ey! Falta poco para los 15.9 millones. O sea que falta poco para los 16 millones. ¡Sí! ¡Vamos por ti, whatever! No, no, eso no. Y se acabó el tiempo, Borura. Eres muy malo buscando. Esa proyección es tu ventaja. Ya se pueden quitar en los calzones. Dale, es tu turno. Está bien. Démosle. Chicos, estamos acá hace una hora. O sea, está muy difícil. Parece fácil, pero no. Les quiero hacer una pregunta importante, ¿ok? ¿A qué te haces? Acaba la siguiente pregunta. De verdad, ¿ustedes me quieren a mí? No. Sí, yo sí te quiero. Te amo, hermano. ¿Ustedes no me quieren a mí? Sí. Salido. Ok, no, no, cero. Ahora sí, la pregunta del millón. El que adivina se gana 100 pesos. Va, los tengo acá. Acaba la pregunta. ¿Cuántos chetos piensan que hay adentro de esta piscina? Piénsenlo tranquilo. No me dan nada todavía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, empezamos con Borula. Borula, ¿cuánto? Como unos 650 mil. No creo que sean un millón. 650 mil, ok. ¿Tú? 922 mil. Ok, yo siento que son 710. Y el ganador de este concurso fue... ¡Carlitos! Hay un millón acá adentro. Carlitos, 100 pesos. Chicos, ahora sí, vamos con el último juego. A ver si por fin lo encuentran. ¡Bum! Vamos contigo para explicar el último juego. Es hora del tercer reto y consiste en agarrar la mayor cantidad de pelotas en 5 segundos. Quien logre tener la mayor cantidad de pelotas se llevará una ventaja de 5 minutos para buscar solo. Chanky, pásase de primero, ok. Dale. En sus marcas, listos, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, basta, basta. A ver cuántas fueron. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, nueve. Chanky juntó 8 pelotas. Vamos con Borula. ¿Borula, listo? Ok, sí. En sus marcas, listos, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, malazo. A ver, yo le ayudo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡No! Carlitos, es tu momento de juntar más de 8 pelotas. No vale, ese cabrón tiene un hoyo. Hacks que me dio la vida. Lifehacks virales. Miráme, Carlitos, tú puedes, bro. ¿Va? Yo siempre puedo. Vamos todos juntos, en sus marcas. ¡Listos! ¡Listos! ¡Va! ¡Adiós! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí. Ahí está, ahí está. ¡Vamos, no! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Muy bien! ¡No, no, no, no! ¡Obre, con un ventajo! ¡No, no, no! Bro, o sea, literalmente a su casa yanqui, ¿no? Yanqui, yanqui, ¿qué pasó? Es que... Es que ese güey hizo trampa, tiene un hoyo. Es un lifehack de la vida que le dio. Bro, en serio, no llores. Déjame, limpio. Bro, pero en el show también vas a llorar. Solo si compras los proyectos, lo van a ver. Ok, yo creo que sí va a llorar a mí la emoción. Ok, chicos, va a ser así. Carlitos va a tener que buscar por cintos minutos tranquilamente. Mientras, ustedes dos van a buscar, pero sin las manos. ¿Cómo quieres que le haga? ¿Así o qué? Con la boca, con la boca. Sí, literalmente así. ¡Empieza ahora! ¡Vamos, vamos! Carlitos, es tu última chance, bro. ¡Soy un pecha, la mierda! ¡Ahí va! ¡Dale, pendejos! ¡Penca! ¡Penca! ¡Dale! ¡Queda un minuto! ¡Un minuto! ¡Todo! ¡Loco, no! ¡No, abajo te lo voy a meter! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, qué emoción, al fin! Ya me estaba rodiendo la espalda tanto a grabar. ¡Vamos! ¡Vamos! No me puedo creer, casi después de dos horas grabando, lo encontraron. ¡Qué increíble! ¡Felicidades, Carlitos! ¡Olé! 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 ¡Carlitos, 10 mil pesos! ¿Puedo hacer una escena épica de película ficción? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Los links en la descripción, pero voten mucho y manden los screenshots por Instagram de que están votando, así lo respetamos. Amigos, los queremos mucho y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!